No te he fallado, vibrar esta guerra Me quedé con ser, vaya traición, me jugó mi paciencia Puro sueño que no fue tan ser Sobre papel, declaro que te extraño a cada amanecer Te haré saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo lo que quiero Por si no te vuelvo a ver Sobre papel, declaro que te extraño a cada amanecer Te haré saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo lo que quiero Por si no te vuelvo a ver Y con amor, gravedad cero Cada recuerdo que se habla el encuentro de mi corazón Deja tu nombre grabado en mi cuerpo En cada canción No le he pensado decirte al espejo Lo que te esperé Pero que más te confieso que muero Porque vuelvas de otra vez Sobre papel, declaro que te extraño a cada amanecer Te haré saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo lo que quiero Por si no te vuelvo a ver Sobre papel, declaro que te extraño a cada amanecer Te haré saber, que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo lo que quiero Por si no te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!